Hola a todos, soy Bella y bienvenidos a este pequeño anuncio en el que vamos a hablar de unas cuantas cosas que son necesarios de hablar. Primero y ante todo es que Youtube está yendo como la mierda, la verdad está yendo muy mal y necesita mejorarse aquello. Estoy tardando tanto en subir los vídeos por eso, se me corrompen los vídeos, no se terminan de subir bien, no se procesan, tengo que volver a resubirlos, por eso solo estoy subiendo un vídeo al día. También un vídeo al día porque estoy en exámenes hasta el 29 de junio, me estoy mudando porque ya no me queda dinero y me toca irme de la casa en la que estoy y se me están juntando muchas cosas. Y por eso estoy tardando tanto en subir los vídeos de Dragon Age y de Fate to Silence. También deciros que viene de Silking City al canal, quien no lo sepa es del mundo de Lovecraft, tiene mucha inspiración en sus historias. Es muy parecido a los juegos de Sherlock Holmes, The Devil Daughters y cosas por el estilo, lo hacen los mismos desarrolladores. Y tengo muchas ganas de jugarlo, se supone que es un mundo abierto así tipo RPG extraño, tiene investigación, tiene un montón de cosas. Y lo voy a traer al canal en cuanto pueda, sale al finales de junio, así que a principios de julio va a estar aquí el canal un capítulo al día, al menos como siempre. Y poco más que deciros, espero que os haya gustado este pequeño anuncio y la musiquita y nos vemos en el próximo vídeo chicos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!